Ok, 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 si ok, mano arriba el que va pendiente, waspen, si ok, waspen Yo tengo el plan, tú y yo, dime si no es pendiente, dímelo ¿Qué tal los dos? Es un cuadro perfecto y vámonos Me siento como, lo siento bien, cada vez que te veo Me siento high, me siento fresh, así que vamos a hacerlo Y ahora dime si estás dispuesta conmigo a volar Y ahora dime qué tal, si vas conmigo Dime si vas pendiente, de que ya no la gana Vas pendiente, que cuadramos por whatsapp Vas pendiente, todo el fin de semana Vas pendiente, dime si vas, vas, vas Más pendiente, que es lo que sientes Tú y yo viajando a las estrellas pa' siempre En un vacío, así que dime de frente, cuadramos por Instagram Pa' que tu novio lo se entere, que si te tengo el point, que qué Llega arreglado, majo el sol, ser la palmera, todo cuadrado Y ahora dime si estás dispuesta conmigo a volar Y ahora dime qué tal, si vas conmigo Dime si vas, ven, vas, ven, vas, ven Diente, de quitarnos la gana Vas pendiente, que cuadramos por whatsapp Vas pendiente, todo el fin de semana Vas pendiente, dime si vas, vas, va, va Háblame claro, dime cuál es la juzgada Cuadramos por el whatsapp De aquí no ha pasado nada Dime si vas, tú el fin de semana Que tú eres mi crush Y yo quiero mover tu manzana No te caes loca, vamos a quítanos la carne Y dile a tus amigas Que yo cuadro con mi hispana Puro flow, puro love, puro life, puro style Dime si vas pendiente Se la quiero Se la quiero Se la quiero Se me quiero Cuando te viste Yo contigo Vamos ahí Dime si vas, ven, vas, ven, vas, ven, vas, ven Dime si quieres hoy Dime si quieres hoy Que la tiempo aquí estoy Dime si vas, ven, vas, ven, vas, ven Siente de quitarnos la gana Vas, ven, vas, ven Que cuadramos por whatsapp Vas, ven, vas, ven, tiente Todo el fin de semana Vas, ven, vas, ven, tiente Dime si vas, vas, vas Ok, ok, break it down, break it down, break it down Todo lo que está pendiente Pasala hoy bien, súper bien Acá el centro cultural veo de Vas pendiente, sí, ok Vas pendiente, sí, ok Mano arriba ahí Ok La bolada, la bolada ya está arriba Imagínense ustedes Yo sigo el pendiente Yes Ok Vamos a repetir este color hip hop Si yo te digo, vas, ven Tú me dices, bien, vas, ven Vas, ven, vas, ven Si yo te digo, vas, ven Tú me dices, bien, vas, ven Baspen, si yo te digo Baspen, tú me dices tienta y Baspen, Baspen, si yo te digo Baspen, tú me dices tienta y Baspen, Baspen. ¡Oh! ¡Qué sabroso! Ahora vamos a cantar el mismo diente, pero de otro lado. Hablame gente bien, ganame gente bien. Yo digo Baspen y usted dice tiente. ¿Cómo lo decimos? Baspen, Baspen, si yo te digo 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 Paz, ven, paz, ven, paz, ven, paz, ven, paz, ven, paz, ven, si yo te digo paz, ven, paz, ven, tiente de aquí ya no la gana, paz, ven, paz, ven, tiente que cuadramos por whatsapp, paz, ven, paz, ven, tiente todo el fin de semana, paz, ven, paz, ven, tiente, dime si vas, vamos. Dime si vas pendiente, compadre yo que esta en la casa, vas pendiente, si o que.